...rápido la vuelta para Ron Caglia y para Clemente Rodríguez. Por allí viene el zurdo Jiménez, allí está Jiménez que quiere pero no puede, viste el centro, Silvera, que estaba metiendo para que quería Fernando, allí el centro, el remate, gol. En el grano, se lo hizo a San Lorenzo y se lo hace a Boca, pasó por allí y pasó por aquí. Se llama Matías Alejandro Jiménez.